La persona sentía que todos, en algún momento, en el caso de la guardadora, sentía que en cualquier momento alguien le iba a recriminar, por lo tanto caminaba con la vida pensando que en algún momento alguien le iba a matar o le iba a encontrar algo malo. Dificultad de concentración. Si tengo este bichito que sistemáticamente me está diciendo todo el mundo piensa que tú eres malo, todo el mundo piensa que eres incompetente, entonces, difícilmente me voy a poder enfocar en alguna tarea y probablemente se me va a llevar a incurrir error. La depresión y la ansiedad probablemente son uno de los factores que son más visibles, sobre todo la depresión porque, bueno, para muchos de los empleadores esto conlleva a licencia. Pero probablemente, a su tiempo atrás, la depresión, y para los que tal vez tienen un poco más de ganas, no voy a decir pero, porque la verdad yo soy juega, pero ya me falta. Para los que les faltan, para los que tienen un canal, probablemente antiguamente la depresión no era, no era así, había ningún problema. Un problema con el escudo, con el aplauso, con el diante de cana. Afortunadamente hoy en día la depresión sí está reconocida y sí hay sensibilidad frente a este tema. Y la somatización, la típica somatización sobre la cefalea, está el famoso colon que se evita, etc. Incluso que generan problemas de este tipo en músculo esquelético, que empiezan a generar problemas en el lumbar, etc. Todo eso son simplemente somatizaciones de un fenómeno psicológico que no somos capaces de elaborar o de resolver. Esto nos da sueño, nos da sueño, nos da sueño, nos da pesadillas. Y si me llevo a despertar de la noche no puedo volver a conseguir porque me quedo pasando los aspectos que me están despertando. La sensación de malestar interno, esa falta de homostasis, esa sensación que no siempre somos capaces de darnos cuenta de que no estamos bien, no sabemos qué, no somos capaces de identificar qué es lo que nos pasa pero no nos sentimos bien con nosotros mismos. Es una pérdida de la homostasis. Trastornos en la memoria. Se generan incluso lagunas en las personas que prefieren bloquear eventos traumáticos para con el fin de no desuperar. Es un mecanismo de defensa bastante extremo. Pero que sucede en las personas que además tienen menos habilidades o menos capacidades para poder elaborar esto de una manera racional. El pesimismo y dificultades para entender y pensar conductivamente en el futuro. Si sistemáticamente me han estado minando mis bases o mis fundamentos como persona, difícilmente puedo pensar que mi futuro va a ser prometedor o va a ser mejor. Por lo tanto, pierdo además mi capacidad o mi interés en formar un mejor futuro. Y eso claramente nos afecta a nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa en el entorno? En el entorno tenemos conductas agresivas en las familias. La capacidad de contener la rabia, contener la impotencia, normalmente se termina explorando en alguna parte. Algunos se batizan, otros generan algún tipo de obsesiones o tics. Y hay otros que simplemente buscan como vía de escape quienes son más vulnerables que yo. Y muchas veces están en el núcleo familiar aquellas personas que resultan ser vulnerables. Con esto nos vemos enfrentados a casos de violencia intrafamiliar. Y que no necesariamente están provocados o generados por la persona misma. Sino que ha sido consecuencia de una condición que supera al agresor. Problemas con la pareja. Si yo me retrasco de mis emociones, si yo me alejo del mundo, evidentemente me voy a desconectar de mi núcleo más cercano que mi familia. Aumento de enfermedad de los hijos y problemas escolares. Los niños son súper receptivos y absorben cada una de las cosas que no suceden. Ellos tienen, como todavía están en el proceso de desarrollo neurológico, han racionalizado...